¡Hola chicas! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Skywars en Cuejero Vamos a tratar que nos vaya bien Nos llegó la notificación de mi video Me va a ver, me va a ver, me va a ver Que no me va, que no me va, que no me va, que no me va ¿Por qué? ¡Construyese! Pues ya volvemos aquí a nuestra partida en Red Book Como ya les dije, mi mapa favorito Una de mis favoritos Y pues bien Espero que nos vaya bien Ya que a nosotros no es mucho de eso Volta a unas bolas de nieve Una de nuestras mejores amigas en los mapas de Skywars A ponerse la armadura Me voy para acá Adiós Somos buenos en Skywars Nada más de que no tan buenos Porque nos ganan a veces Digo a veces porque no siempre nos ganan También hay veces que les partimos a maíz Ay, qué es Esto es mucho chile Voy a ir a hacerla así nomás Así nomás ¿Cuántos jugadores que hay? ¡No! Pues bien, estamos en otro mapita El de Sundazel de los helados Sundaze ¿Viste más abajo? Creo que sí Pero Bueno, en estos mapas normalmente nos va bien Como vieron ya tengo las mensales chetadas Las de Notch le dicen No sé cuál es su verdadero nombre Si es de Notch O chetadas Pero a mí me vale un pepino Aquí le voy primero A conquistar la de este A la de esta No me la creo No me la creo Voy a ganar Me como la cheta Música ¡Fuera! Era chica Tengo la cheta Tengo la cheta Vamos a hacer Vamos a hacer Lo que estoy Es para los pelele ¿Yo soy pelele? No, yo no soy ningún pelele ¿Qué? Ay, con tus rayos ¿Qué me vas a hacer? Tengo la cheta La cheta La cheta es igual que yo Bien chida Se quedan cinco jugadores Aquí ya no hay nada Me voy a otra isla entonces Me regreso porque De aquí para allá Ya no hay nada Voy a conseguir más cosas Espero que den Tres Porque yo soy uno de ellos Alboverío 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 Le hago el Ese Estos dos que quedan Ya solo quedan dos Que se meten entre ellos Voy a quitarle La napa La napa Para que tenga Pulo Loco Si llego Si llego Si llego Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Estos que quedan No abre Creo que en esta isla No hubo nadie Así que entonces Voy a Voy a Otra Isla ¿Qué? Tú, mi chavo, quieres una guerra Le voy a ganar una bolita de bril Tú, ¿qué me haces? Tú, ¿qué me haces? A ver, tú, ¿qué, qué, 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 qué? ¡No! ¿Cómo me pudo haber matado? Pues bien, amigos Hasta aquí el video de hoy Casi ganamos Llegamos muy lejos ¡Uh, uh, uh! Pero eso no importa Espero que les haya gustado Si, si, denme me gusta Y si no, también Suscríbanse, compartan Y como siempre Gracias